¡Suscríbete al canal! Tres códigos nuevos, publicados recientemente Y aparte de estos tres últimos códigos Que han sido publicados, en este mismo vídeo Vas a encontrar también el resto de códigos que hay activos En el juego, ¿vale? Que hay un Tres o cuatro antiguos que siguen funcionando Así que venga, chavales, ¡vamos, Leo! Para alcanzar los códigos de juego tenemos que ir aquí donde pone codex ¿Vale? Aquí en la parte del medio Donde se ponen los códigos del juego Estos tres códigos, chavales, nos van a dar gemas, raid tokens Y multiplicadores El primero de todos, chicos, es este O19NE6 ¿Vale? Es el código El primer código de todos Cajeamos, perfecto El segundo código nuevo es este Extreme ¿Vale? Como he comentado, nos va a dar lo mismo Raid tokens, multiplicadores y gemas ¡Ole, ole! Los macarrones Y el tercer código de todos, chicos, es este W1RL9D9 ¿Vale? Que también nos va a dar lo mismo ¡Codigazo, chavales! Y lo he dicho, no te voy a estudiar el vídeo Que tenemos más códigos, ¿eh? Ahí los tienes S1HAD9O5W ¿Vale? Shadow Es un código que nos va a dar gemas, raid tokens Y media horita en todos los multiplicadores Ahí los tenemos, chavales ¡Pedazo de code! 1Wi9NT1ER Winter, pero con numeritos Vale, que nos va a dar exactamente lo mismo HU1MA93 También, otro código que nos va a dar un montón de recompensas variadas Cajeamos ¡Uli, uli, 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 uli! El tercero es este D1EM92ON Madre mía, que códigos más fáciles de recordar, chavales D1EM92ON Parece una contraseña de PC ¡Uli, uli, uli, vaya pedazo de code! Y ya está, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos, todos guapos Para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Haduken!